Uuuu, ho, 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 ho Por fin chicos, tenemos El Jump Force Bienvenidos de nuevo a mi canal Yo soy Rafita y bienvenidos a esta nueva serie Que vamos a comenzar hoy Hoy comenzamos Jump Force Un juego que lo tengo muchísimo hype Y vamos a ver que tal está Te quiero decir unas cuantas cositas antes de Comenzar el video, comenzar digamos este juego Que si apoyáis muchísimo este video Y llegamos a 3000 likes, que es mucho Pero es el primer capitulo de la serie, así que normalmente Eso suele apoyar bastante, si lo petáis Y si llegamos a 3000 likes, te subo a las 11 y media de la noche hora de España O 11 más o menos por ahí Un segundo capítulo del modo historia Si hoy tendréis dos veces el modo historia Y también tendréis por ahí por medio Dokkan Battle, una Summon, a Gogeta y a Broly Vamos a comenzar el juego, apoyarlo a tope Voy a echar un poquito para allá porque quiero apreciar todo el juego Y comentar lo mejor posible para que lo sea más entretenido Ya que más o menos tengo más idea de la gente que normalmente va a subir este juego de anime Más o menos, porque la mayoría de los animes tampoco que he visto de este juego Algunos sí, otros no Pero bueno, vamos allá Creo que molesta un poquito lo que es el micro Pero no puedo ponerlo de otra forma Porque me taparía la pantalla Y quiero disfrutarlo lo máximo posible Ya sabéis chicos, 3000 likes Te subo otra segunda parte del modo historia Voy a ponerlo aquí Es que me tapa un poco la pantalla, tío Es un problema A ver si lo puedo dejar mi micro un poco de lado Vale chicos, ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya estoy, que se había desconectado lo que es el micrófono ¿Veis? Por eso no quería moverlo mucho Bueno, veis demasiado el micro aquí Pero bueno, no pasa nada chicos Unos temibles enemigos de otro mundo se han aliado con los Venons ¿Venons? Para causar un daño catastrófico al planeta Bueno, os quiero decir Que los villanos de este juego Tanto la towa falsa Como el hit falso Ponerle así el nombre para que sepáis quiénes son No están disponibles Jugables ¿Vale? O sea, tú luchas contra ellos Pero no están disponibles jugables Eh, salte a por DLC ¿Vale? ¡Freezer! Freezer siempre liándole, eh, maldito Freezer, eh Bajo un poco a tropicones, ¿no? En plan, pa, pa Está bien todo, ¿no? Vale Hostia, eh Maldito Freezer Siempre hay que comprarlo a un Freezer No diga eso, Freezer Vamos a disfrutar, chicos Otro modo de historia Está todo grabándolo Qué malvado, eh ¿A qué le ha dado? Estoy muy perdido, eh Porque se han empezado a pegar aquí Supongo que hay que encontrar el porqué Le ha dado a alguien, ¿no? En teoría Y perdido Ese es Trunks Esta es la intro Parte de la intro Que hemos visto en algunos vídeos Qué sangre Seguro que no hay sangre Segurísimo que no hay sangre Danger ¿Qué me has hecho? Algo me ha hecho, eh Algo me ha hecho A lo mejor no sé quién es Freezer Y me habla como se lo conociera, ¿sabes? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué colada? ¿Qué colada? ¿Qué dice? Por la cara Por la cara Todo esto por la cara No tiene maldito sentido Voy a resucitarte como un héroe No tiene sentido Ya puedo cargar El mundo está en peligro ¡Eres un héroe! ¡Eh! ¡Te muere! ¡Es un héroe! ¡Vaya, tío! Vaya forma de meterte Lo que es el personaje Eso no me ha gustado, eh Algo decir las cosas que me gustan Las cosas que no Obviamente el juego me ha gustado Se sube el nivelito Hombre o mujer Hombre Hacen de personaje Esto es súper importante Estás murrada esa mujer, hombre ¿Cómo es un hombre peligroso y chungo? Vamos, es que no Tipo A A ver, tipo A El estilo de combate de Sentena A palear a los oponentes Con golpe rápido y preciso Ese me gusta Un estilo de combate pirata Que se basa Este base Luffy Y este va a ser Naruto Vale, me pillo el estilo Goku Obviamente Prefiero el estilo Goku ¿Cómo no? ¡Cuerpaso! Hostia, pues tiene muchas cosas Vale, tampoco tantas ¿Puedo ser gigante o un tapón? Vale, he hecho un corte Para que no os carguéis Toda la creación del personaje Tiene una cantidad de cosas flipantes Me lo he puesto Con una cicatica y como bardo Y los ojos rojos Como si tuvieran charinga Me lo he puesto hasta con mecha Es flipante la cantidad de cosas Que tiene el sistema de creación Del juego Me ha gustado mucho, eh Eso es un muy buen detalle Realizar el cambio de nombre Espera No, sí, sí, sí Hombre, sí, sí No hacíamos como No me acuerdo en qué juego Me puse yo El luchador no sé qué En el Naruto Rafita Seguro que está censurado ¿A que sí? Porque en todos los juegos De Nankomand Claro que sí Palabras prohibidas ¿Qué prohibidas? ¿Qué prohibido? ¿Pero qué dices? ¿Cómo me pongo? Rafi Rafita 1992 Quizás no te censuras ¿Sí? ¿A que sí? ¿A que estás censurado? ¿Pero por qué me bloquean Mi nombre? ¿Pero que soy yo? ¿A que me pongo Rafael? Rafi Eh Yo sé ¡Ta! Madre mía No suena Cani no lo siguiente Madre mía Sí, así me voy a llamar Seguro que he terminado Sí, sí, sí Me ha gustado Me gusta mi personal Está bastante guapo La verdad ¿Quieres jugar en línea? Ah ¿Sí? Quizás no te haya Lo he puesto en línea No para comenzar Pero bueno Oye, está muy guapo El sistema Tiene una cantidad De detalles que flipa Para que tú crees Tu personaje A la manera que quiera Tiene la marca de De Majin O sea, tiene una cantidad De cosas flipantes He puesto esto Porque me recuerda a Bardock Y los ojos me lo he puesto Rojo como si tuviera El charinga El pelo rojo Estilo más o menos Super Saiyan Dios Aunque no me gusta de todo El color rojo que tiene Y unas mechas rubias No sé a qué le podía ponerle mechas Mola un montón Tiene una cantidad Grande de pelo O sea, el sistema de creación Está muy avanzado O sea, tiene muchas cosas O sea, te puedes crear Muchos personajes De otros animes Dentro del propio juego Cosa que yo seguramente Acaba haciendo En un futuro Bueno, está una pantalla de carga Que si tarda un montón Hará un pequeño corte Ya estamos otra vez de nuevo Y reaparecemos Que maravilloso Prólogo Renacimiento No tiene mucho sentido Lo que Cómo resurge nuestro personaje Pero bueno No pasa nada Mira que me he puesto Una tocha nariz Una nariz gorda Vale, vamos a dejarla aquí Ha sido todo un éxito Disfrutad de la historia Chicos Está guapo mi personaje Me ha gustado Soy navegador Me gusta tu nombre Me encanta Navegador Quiero pegarme ¿Eh? Vale Ahí está No Malvado, eh Vámonos de qué Vale Esto será un tutorial Seguro Peleamos contra bots Que hay personajes Que son creaciones De personajes Random Pero si yo no sé pelear Yo lo entiendo Tienes un cubo Que te hace fuerte Bueno A lo mejor luego Nos lo explican Que porque Que ese cubo Tiene un poder Y me ha hecho Super fuerte Yo que sé Otra cosa que no entiendo De Nanko Bandai Es porque este Para las grabaciones Para que tú no puedas Grabarla con el Shade Pillo una capturadora Y puedo grabarla O sea, no tiene sentido Y luego las pantallas De carga son muy largas Negativo Voy a hacer un corte Porque mientras cargue a todo Me va a tardar por lo menos Un minuto Vale, ya estamos Madre mía Las pantallas de carga El tutorial va a comenzar El combate La verdad es que esto Ay Vamos a aprender A la derecha abajo El personaje Aunque más o menos Se expulsa Y con esto te muevo Eh, uh, uh Ya Ya, ya, amigo Ya Ya, ya Me, me, me Ya, sé moverme ¿Qué hace? Zusto Eh Sé moverme Te pego ya Te lo sé Pulsa cuadrado Eh En el suelo Para realizar un ataque frenético Mantén cuadrado Para dar un golpetazo Vale Ven Es un golpe fuerte Vale Esto está guapo Porque realmente Yo lo que puedo hacer Es un combo Y realmente se hace Dios Que es esto Y luego corre hacia él Y le elimina el combo Vale Ahora hay que cruzar cuadrado Rápidamente Y le pegamos fuerte Ok Pega como Goku Es Goku pegando Completamente Ya Hostia, amigo Ya Vale Perfecto Eh, esto es lo del golpetazo La verdad es que no lo sabía Era con triángulo Eh, un ataque frenético O abajo Para un ataque frenético O bajo El ataque frenético Alto es un Es un conjunto De golpes sucesivos Que termina lanzando Al rival por los aires Y derribándolo Y para abajo Golpes sucesivos Difícil de contrarrestar Y que termina derribando Al rival Interesante ¡Mongolo giratorio! Vale Pero es muy corto Bueno, quita bastante vida Imagino que es porque es un bot Los personajes lo bueno Que tienen que subir de nivel Y eso está guapo Ya casi Vale, eso no lo tenía que haber hecho Ahora te vuelvo a pegar para arriba En lo que he hecho Es alargar el combo De una manera En la cual quita más vida Si es L1 Y corre hacia él Una vez después Del primer teletransporte Oye, ya lo he hecho Capullo Eh, ya Que al final Me lo mato Sin querer Bueno, que más cosita Triángulo Varias veces En el suelo O en el aire Golpes fuerte Vale Perfecto Esto ya es muy sencillo Si escucháis golpes Son que los subnormales Arriba están Haciendo obra O no sé que están haciendo Unos golpes fuertes ¡Ven! Ya sabéis que con esto Y luego con Cuadrado Cambéis de mapa Pero en el tutorial Imagino que no Y falta el agarre ¡Ven aquí, desgraciado! Ahí va Me hago los giratorios ¡Sí, Goku! Tengo los combos de Goku Eso no me acaba gustando del todo Porque es una copia de Goku Es como coger a Goku Y lo pone de tu personaje Eh, ya Ya Ya, 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 ya Muchachos Eh, eh, eh Tranquilo, eh Aquí acaba el tutorial básico Por la práctica ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oye, tranquilo, eh Tranquilidad No tengo técnica No, no tengo ninguna técnica Vaya, por Dios Bueno, para reventar a este hombre Hola, amigo Eh, los enemigos normalmente son Clones Como clones Que son enemigos Como creados Del propio juego ¿Sabes? Como este Random Normalmente son random No creo que todos los personajes Sean exactamente iguales Y de combo Pues tiene el combo para arriba El combo para abajo Y el combo para adelante No tiene más Es como los Naruto ¿Vale? Digamos que esté más Tirando en combo a los Naruto Más que el Chenoverse O incluso el... ¿Cómo digo? O el... ¿O cuál? Me he olvidado Me estoy pegando aquí Y me estoy rayando un huevo Como el Chenoverse O otro juego ¿Sabes? Que es más como el Naruto Me he liado, eh Totalmente me he liado Con lo que te estaba diciendo Vas a morirte, amigo Muérete ya, por favor ¿Vale? Podemos alargar combo De alguna manera Vas a morir Muertísimo Ya, muérase, por favor Has derrotado a tu rival Tutorial en el combate 1 Estoy formando... No, no me jodas, eh Más tutoriales no Que soy peligroso Mira, ganamos dinero Y experiencia Subo un nivel Soy poderoso ¿Qué me da si subo un nivel? No sé A lo mejor tengo el pecho más gordo o algo Conservación de los medidores El estado de los medidores Actitud y de despertar Se transfieren de una ronda a otra Ah, o sea que... El despertar O sea, lo que es el rombo Lo que yo expliqué yo un montón de veces Que te pueda transformar con los personajes O hacer el ultimate Eh, por lo que veo Si pasas de ronda La siguiente batalla Eh, está relleno ¿Vale? Vale, ya estamos aquí de nuevo Acabo de matar a un enemigo Y me ha dado algo Me ha dado Navegador Ve a por el cubo Madre mía Navegador Me he hecho una brecha aquí Por cierto No sé si la veis Como una raja aquí Me pegué No sé cómo Pero me pegué Mira que chungo el personaje Navegador Absorbió un cubo Grande navegador Se va Hombre Transformate en blue O tú en golden Que colega Si yo estoy de puta madre Soy súper fuerte Le he pegado un clon raro Ahí va ¿Hasta luego? Pues claro No, en mi personaje no habla ¿Verdad? Chico que feo Esto de aquí es muy feo Pues claro que soy Soy el mago Rafita Me llama así De verdad Podría haberle puesto Rafita Madre mía Oye Los personajes de Kagon Ball Sincero No es que estén muy bien hechos ¿Vale? No se ven muy bien Con ese estilo gráfico Creo que deberíamos volver Luffy y Naruto ¿Cómo que Luffy y Naruto? A mí no me meten más personajes Que yo no me entero de nada Además me están Teniendo hambre A mí también La verdad Todavía no he comido Son las 2 de la tarde Tú también Rafi No me ha hecho Descuida Tenemos comida de sobra Vale amigo Activando portal de teletransporte Vale Resumen Somos una persona Que Freezer nos ha pegado Con el rayo de la muerte Nos estábamos muriendo Y nos ha metido El cubo de un brass Que se llama así El cual ha hecho Que tengamos superpoderes ¿Eh? Vale Pues tampoco ha sido tan largo Esta pantalla de carga Pero madre mía Hemos llegado Vale estamos en el lobby No termino de acostumbrarme Que una máquina Me lleve de aquí para allá No termina de cuadrar La voz con la cara ¿Verdad? No entiendo nada No es que mala cara Le he mirado yo a tú En plan ¿Qué quieres? ¿Tonto? ¿Tonto? Así Bueno vamos a ver que tal Vale el lobby Aquí nos van a explicar todo Estoy 100% seguro Si queréis otra parte De la modista Hace 3000 likes Esta noche he tendido otra parte O lo subo ya mañana Depende Lo que ustedes queráis Si veo que la apoyáis Lo tendréis Vamos a ver Luffy y Naruto ¿Ves? Estos personajes se ven mejor Anderson Goku ha vuelto No es que cara de psicópata Tiene Luffy Hola amigos Soy más fuerte que ustedes ¿Qué tiene Goku aquí? La p... No le sienta muy bien Ese estilo gráfico a Goku Parece un muñeco De Playmobil Fe versión Es que está muy feo La primera vez que vienen aquí La gente de tu mundo Alucina un poco Yo estoy flipando Por que tienes él aquí Al fin y al cabo No todos los días Ven como un mundo sacado De un cómic Cobra vida Te dirá bienvenida A la base de umbras ¿Qué le pasa a Goku, tío? No puedo dejar de mirarlo Que... 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 Que feo, tío Glover ¿Tú? ¿Qué le has hecho a Goku, tío? ¿Qué le has hecho? Está horrible La mayoría procedemos Del mismo mundo que tú Incluido un servidor O sea, él Pero ellos no Por ejemplo, ese cuerpo Deja que te explique Hay otros mundos Más allá de la realidad Que habitamos Sí Genjutsu De acuerdo A esos mundos Los llamamos Jump 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 Por culpa de los enemigos Que vienen delante De los mundos de Jump Y los veron que luchan A su lado Nuestro mundo Está sumido en el caos Y la destrucción A este mundo no pueden pasar ¿Qué le has pasado? Por suerte existe héroe Que está listo Y dispuesto a afrontar La amenaza que representa A tu enemigo Junto forma Jump Force La Jump Force Está compuesta por héroes De los mundos de Jump Como Son Goku Y Trancas Y por héroes Que proceden Del mundo real Como tú Soy súper poderoso ¿Has visto que el músculo tengo? Se parece a Bakugo En efecto Ahora tienes el poder Para unir fuerzas con ellos Y si no quiero Yo si... ¡No mueve la boca! ¡No mueve la boca! El cubo que insertamos En tu cuerpo Te ha conferido un poder Basado en tu voluntad ¡Pero mueve la boca! ¡Me dais miedo! Parecéis muñecos Estáticos Nosotros lo llamamos Cubo Umbra El que surgió de los Venom A los que derrotasteis Idéntico al tuyo Si antes los Venom Eran humanos Vale Se trata de gente Procrive Muy bien Busco una palabra Que nunca Que cepamos todo el mundo Los Venom Han estado reclutando A gente maligna Y la han provisto De cubos Y su fila Han ido creciendo Para expandir su territorio Vale Que hay unos cubos Que se han metido En el cuerpo De la gente Y se han vuelto malas Básicamente Si no actuamos El mundo entero Sucumbirá a su poder Eso es el resumen Para... Me pico un huevo Por cierto Para detener a los Venom No basta con derrotarlos Debemos hacerlo también Con los cubos usados Y creados nuevos ¿Te unirás a nosotros? No Por favor Dígno No Dígni No Dígno Que estoy aquí Arrastrado por la cara Ahora tú te perteneces A la Jean Ford Estoy impaciente Por lo que no quieres escapar Me has arrastrado Me has arrastrado Por la cara Porque yo no quería venir Si yo no quería Yo no quería No me arrastre Desgraciado Yo no quería ir Si yo no quiero ¿Para qué me arrastras? Nosotros somos una persona normal El cual Freezer nos ha metido Con el rayo de la muerte Y se nos ha insertado Un cubo de umbra El cual nos ha dado Superpoderes Y luego Los humanos Mira estos son los personajes Que deberían estar en el juego Que no son jugables Mira Togua Que fe Bueno Y los humanos También han sido apoderados Por cubos malignos Y están en el ejército De esta gente Que se llaman Venus Nuestros efectivos Nos dejan de crecer Ya Es hit tío Pero no te confíes El tiempo Es Mira Itogua Tío también Mira Itogua Es igual Y con razón A fin de cuentas No tenemos tiempo que perder Este práctico punto Necesita un cambio A ver que clase de goga Se han fumado Para que digan eso Estas cosas Yo seré el que lo provoque Vale Hit Digo Mira Ese edificio está En perfecto estado Angelia Parson ¿Qué significará eso? Vale Las pantallas de carga Son muy pesadas Las pantallas de carga Semillas del mal Capítulo 1 Vale ¿Qué quieres? Navegador te pondrá Al corriente adelante No quiero saber nada Navegador Sí señor Desde el punto de vista táctico La June 4 Se divide en 3 equipos Sí Goku, Naruto y Luffy ¿No? Me voy con Goku Obviamente Con lo más poderoso El equipo alfa encargado De contener la invasión De los Venom Me voy con Goku Muñeco El equipo beta Cuyo misión consiste En recuperar los territorios Ocupados por los Venom Vale Y el equipo gamma Me desean Enfiltrarse En territorio enemigo Para recopilar información Goku Yo voy a pegar Lo siento Yo solo quiero pegar Tú también tienes que Incorporar a uno de esos equipos Goku No tiene mucha complicación No, no, no Que ya lo sé Verás Ubicamos a miembros Con diferentes capacidades Donde más falta hace Lo cual es vital Para nuestra operación Me da igual Goku Tú decides Conocer cada equipo Y averiguar más cosas Sobre la June 4 Quiero Goku Una cosa más Cuando te unas a un equipo Podrías aprender Las actitudes de tus compañeros Goku Recuérdalo cuando vayas A tomar la decisión Ya la he tomado No hace falta Que me cuentes más Goku Como todo el mundo Antes de unirte A tu equipo Repasemos lo básico Círculo para hablar Con los personajes Vale Círculo para abrir El mapa Vale Y estar para abrir Una sala Vale Cuando te pierdes Vale Se me agota la cámara Vale Las barras estarán disponibles Chicos ¿Queréis que haga Los gameplay con la cámara O sin la cámara? Con la cámara ¿No? Este juego está mejor Así que echen un vistazo Al territorio de cada uno La verdad es que no hace falta Me voy a unir Al equipo de Goku Y punto Es que no hay más misterio Es que aquí Al de Goku Vale Este es el novio Hola Arica ¿Qué te pica? Arica Le da ti ángulo Vale Esto es el mapa Vamos a ver un poquito Los menús Y vamos a dejar el vídeo aquí Luego habrá otra parte A ver cómo continúa Lo que es esta bonita Y hermosa historia Madre mía Madre mía Qué saltos A ver cómo continúa Esta historia Pero obviamente Nos vamos a ir Con nuestro amigo Goku Por supuesto Alegría Alegría Por supuesto Qué grande Madre mía Los porrazos Teníamos que ganar No lo sé Estoy un poco perdido Combate online Combate offline Bueno vamos a mirar Un momento eso ahora Primero vamos a mirar En el menú Que con el triángulo Me ha dicho Con el start Entra al menú Vale Subimos de nivel Opciones de combate Configurar habilidades Esto para meternos habilidades A los personajes Lo cual no tenemos ninguno Ahora mismo Despertares Ojo Los despertares Que podemos utilizar Super salvaging Por supuesto Me llevo este Habilidad J Esto será para subirme El ataque Y cositas así Posiblemente Habilidad de apoyo Esto será para La gente que me ayuda En plan Que me ataque Digo yo No lo sé La verdad Todavía no lo sé Registrar equipo Esto para que Muy bien Pantalla de carga Será para que Tú juegues Online Y digas Voy a jugar con este equipo Como en el fighter Que lo dejas cuadrado Y seleccionas ya un equipo No me interesa Consejo Pantalla de carga Madre mía Las pantallas de carga Podemos personalizar Al fondo azul Vale Ah mira Podemos cambiar El peinado Cuando queramos Perfecto Esto es Asesorio No tengo ni uno Especial Que dices Que miedo A ver Yo quiero cambiarme La ropa La verdad Ah mira Ah Estas son cosas Que me han dado Vale Vale Estas son cosas nuevas Vale Perfecto Que guapo Por ahí Yagami Hostia Son dibujos De De Naruto Y cositas Así Como mola Bueno Ese no mola tanto Oye Me ha gustado ¿Cuál me pongo? Tengo curiosidad Ala Que chulo Anda Me mola Me mola Bueno Pues podemos Presoner de aquí La camiseta Me pone Me mola Y la parte de abajo Tengo puesta Hostia Oye Esta mola Esta mola Luego habrá varios colores Seguramente De mano No tengo nada Y de pie Una sandalia O descalzo Sandalia Especial Que jones Que mierda Vale Pues podemos Personalizar aquí El personaje Pantalla de carga Y me cago en todo Vale Hay objeto Para mejorar la salud Y cositas así Que lo estoy viendo Podemos usar el objeto Mejora de salud No 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 quiero utilizar nada Ahora mismo La verdad Que tendrá Efecto En los combates De comunicación No pienso darle Y store Menos todavía Vamos a ver El combate offline Y dejo el vídeo aquí Y ya después Pues exploraremos Lo que es todo esto En el siguiente vídeo Obviamente Vamos a ver aquí En la barra Si yo quiero pegarme Ahora mismo Offline Ah mira Tiene dos jugadores Incluir nivel No Ronda 2 Nivel de CPU Máxima 7 Es por probar No vamos a jugar Vale Lo voy a dejar ya El gameplay aquí Porque madre mía Las pantallas de carga Que Y otra vez Madre mía Que sufrimiento Bueno Esto es cargado rápido Están todos los personajes Ya de por sí No No están todos los personajes Están los de Te cago un ball Que tampoco están todos Porque son Seis en total De De one piece Están todos menos uno Y de naruto Están todos menos uno También Vaya por dios Aquí faltan Más que cagullas Tío Y aquí barba negra Y aquí sí que faltan varios Aquí falta cel Freezer ¿Quién más? Tía Me he olvidado Y vegeta Y vegeta Y vegeta Y ya estarían todos Bueno chicos Dejo el vídeo aquí Si os ha gustado Dale like Y 3000 likes Esta noche subo Otra parte del modo historia Luego habrá un vídeo De Dog Camp Battle Y luego otro vídeo Del modo historia Si llegamos a 3000 likes Y dale un click A una de las dos imágenes Para ver otro pedazo De vídeo en el canal Y recuerda Que si no estás suscrito Suscríbete Si tú quieres tener El key del buen Y guapo De Son Goku